Audiovedabase.com presenta Srichaitanya Charitambhita Adilila, capítulo 7, texto 34 Khabi sabat sarachila, krihasta ashrame, panchavinsati barse, kailayati darme Traducción y significado por su divina gracia a Sebaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada Srichaitanya Mahaprabhu fue cabeza de familia hasta que tuvo 24 años Y cuando iba a cumplir 25, aceptó la orden Sanyas Significado Hay cuatro órdenes de vida espiritual, a saber, brahmacharya, krihasta, vanaprasta y Sanyas Y en cada uno de estos ashrams hay cuatro divisiones Las divisiones del brahmacharya ashram son Savitriya, Prayapathya, Brahma y Brihat Y las divisiones del grijasta ashram son Barta, profesionales Sanshaya, acumuladores Salina, aquellos que no piden nada a nadie Y Silonshana, aquellos que recogen el grano de los arrozales Igualmente, las divisiones del vanaprasta ashram son Vaikanasa, Balakilya, Audumbara y Penapa Y las divisiones del Sanyas son Kutishaka, Bahudaka, Hamsa y Nishkriya El Srimad Bhagavatam, 1, 13, 26 y 27 Afirma que hay dos clases de Sanyasis Que se llaman Diras y Narotamas A finales del mes de enero de 1432 Sakapta, 1510 d.C. Sri Chaitanya Mahaprabhu Aceptó la orden Sanyas De manos de Keshava Bharati Que pertenecía a la Sankara Sampradaya Que pertenecía a la Sankara Sampradaya